Peso Pluma lastimado en su show. El día de hoy se estuvo presentando en Nueva York y es que muchos estuvieron reconociendo lo gran profesional que es Peso Pluma al presentarse en ese momento en su show a pesar de que estaba lastimado. Y es que también a muchos les estuvo causando demasiada gracia ver a Peso Pluma pues brincando de un lugar a otro porque él se encontraba entre el público abajo del escenario pues yendo de un lugar a otro saltando. Así que pues él a pesar de eso no quiso hacerse lastimado o de que pues siguiera que dejara de cantar o que mejor lo atendieran. Así que pues Peso Pluma siendo todo un profesional y nuevamente pues viendo que Peso Pluma pues a pesar de todo que quizás en ese momento quizás le dolía demasiado el pie. Pero eso no impidió que Peso Pluma estuviera ahí cantando obviamente él se veía tan feliz. Así que vean a continuación aquí de esa manera en la que se veía Peso Pluma pues brincando de un lugar a otro pues como una langosta dijeran por ahí en los comentarios. Así que qué opinan ustedes al respecto de ver a Peso Pluma presentándose en ese concierto. Y es que este concierto es recientemente Peso Pluma se encuentra en Nueva York y hasta lo estuvieron captando por ahí en una tienda en donde él haya estado haciendo algunas compras. Y pues como saben ustedes el nuevo look que Peso Pluma se estuvo haciendo hace algunos días. También pues ya lo estuvo luciendo entre todo el público, todas las personas que se encontraban ahí tan emocionadas por ver a Peso Pluma. Así que qué opinan ustedes.